Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc posee muchas cualidades similares a Michael Schumacher en Scuderia Ferrari bueno, como sabemos el antiguo funcionario de Scuderia Ferrari, o sea Rod Smedley compara al piloto monegasco Charles Leclerc con Michael Schumacher en Scuderia Ferrari y piensa que el piloto monegasco será capaz de hacer crecer al equipo domicilio de Maranello tal como lo hizo el mismísimo Chumi, bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos Rod Smedley ve en Charles Leclerc muchas cualidades que Michael Schumacher demostró en Scuderia Ferrari y opina que el piloto monegasco será capaz de liderar a Scuderia Ferrari bueno, como sabemos los del equipo rojo no pasan por su mejor racha pero piensan que a partir de pilotos como el mismísimo monegasco es que los equipos reaccionan y mejoran bueno, a pesar de su buen inicio de temporada con dos de las tres primeras competencias ganadas por Scuderia Ferrari los del equipo con cuartel central domicilio de Maranello no son capaces de dar con la tecla son segundos en el campeonato mundial de Scuderia a 76 puntos del equipo austriaco Red Bull Racing sin embargo, Rod Smedley, antiguo ingeniero de carrera del equipo domicilio de Maranello ve las mismas cualidades que Michael Schumacher tenía con Charles Leclerc y opina que el piloto monegasco será capaz de liderar a su equipo y hacerlo mejor transmitiendo su espíritu ganador bueno, esto fue lo que aseguró el mismísimo Smedley en una entrevista realizada por el medio italiano Gazzetta de lo Sport él, al igual que Max y Lewis, son capaces de elevar el nivel de todo el equipo liderando a otros a mejorar y transmitiendo su espíritu ganador bueno, tiene la misma habilidad que tuvo Michael Schumacher en sus años en Ferrari cuando fue un catalizador rodeado por Jantot, Ross Brown y Rory Vine a partir de estos pilotos viene el impulso de los equipos para reaccionar ante los errores y mejorar bueno, eso fue lo que afirmó el mismísimo antiguo miembro de Scuderia Ferrari bueno, Smedley también comenta bastantes interesantes cosas sobre cómo va el futuro de la Fórmula 1 hablando de la nueva generación de pilotos de la cual lideran tanto el monegasco Charles Leclerc así como el holandés Max Verstappen y que hace fascinante ver a pilotos jóvenes como el inglés Lando Norris haciéndose hueco dentro del gran circo bueno, esto fue lo que aseguró el mismísimo antiguo miembro de Scuderia Ferrari o sea, Rod Smedley Leclerc y Verstappen son excitantes Charles se gana a la audiencia porque tiene un fondo normal no es el hijo de una familia rica en Monte Carlo también está viviendo una generación fascinante de la cual Norris y Garstley forman parte sin embargo, lo que el ex ingeniero de carrera del equipo domiciliario Maranielo comenta es que la Fórmula 1 tiene que seguir por la senda de estas nuevas regulaciones que se introdujeron en este año 2022 aumentando el efecto suelo y así poder tener más duelos en la pista bueno, esto fue lo que aclaró el mismísimo Smedley bueno, empezamos con una gran novedad de fans de los cuales surge el deseo de ver más duelos en pista la Fórmula 1 buscó una solución para reducir el efecto negativo de las turbulencias al adelantar se estudió el fluido dinámico de dos coches poniendo uno detrás de otro y se llegó a una única solución con la federación de la cual los equipos comenzaron a diseñar sus coches con respecto a las nuevas regulaciones bueno, y esto fue lo que afirmó el mismísimo Rod Smedley para finalizar está bien escuchar el feedback siempre ocurre cuando algo nuevo es introducido y en este caso es enorme pero las indicaciones nos dicen que está yendo por la dirección correcta estos coches con el efecto suelo ya son tan rápidos como los de 2021 y para el final de la temporada se podrán adelantar con mayor facilidad y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao